En el año 2019, un grupo de familias con hijes trans se decidieron a montar Euphoria, una asociación que se basa en la construcción de alianzas con las personas trans. Según expresan en su declaración de principios, son un colectivo con sentimiento de pertenencia y sin fronteras. Nos une las ganas de cambiar el mundo de forma ambiciosa, sin los márgenes en los que los condicionamientos sociales nos han encerrado. Hoy tenemos con nosotres a Saida García Casuso, cofundadora de Euphoria y una de las muchas personas que están luchando a brazo partido por los derechos y la visibilización trans. Experta en diversidad sexual y de género, especializada en infancia, juventud y familia, ella misma se define como activista transfeminista, gorda, bollera y apóstata. Soy Saida García Casuso, soy vicepresidenta de Euphoria, Familias Transaliadas, soy activista transfeminista, gorda, bollera y apóstata. Las personas, en realidad la mayoría mujeres que decidimos fundar Euphoria veníamos ya de, tenemos una trayectoria en otros colectivos de familias y lo que veíamos era que en realidad nuestra posición como que estaba bastante indefinida, así que como familias no formamos parte de la labor que se supone que deben cumplir las familias, entre esta sociedad que es la de reproducir los estereotipos y aculturar a nuestras criaturas para que encajen en el sistema, en tanto que familias que respetábamos las identidades de nuestros hijos, pues estábamos un poco desubicadas, luego también estábamos un poco desubicadas dentro de las luchas feministas, porque como que no se habían generado todavía estos espacios, no eran tan comunes, espacios de reflexión, de lucha, etcétera, y bueno, creímos que era el momento de definirnos como lo que somos, que bueno, pues las fundadoras somos mujeres transfeministas y formar euforia además, porque con respecto al colectivo trans, bueno, pues también nos veíamos en una situación como de, pues difícil, ¿no?, de manejar, por ejemplo, nos venían personas adultas, en el colectivo que sabemos antes, siempre han venido personas adultas a hacernos consultas técnicas o simplemente, pues acompañamientos emocionales, etcétera, pero tampoco teníamos definida esa figura dentro del colectivo, ni cómo gestionarlo, pues manteniendo siempre claro el espíritu de que no queríamos tutelar a nadie, ni es nuestra intención, entonces bueno, también con el tiempo de activismo, pues nos dimos cuenta de que nuestra posición, en tanto que cis, ¿no?, en tanto que personas cuya identidad sexual coincide con el sexo registral, teníamos, pues como la obligación, ¿no?, de hacer esa incidencia política y de posicionarnos más claramente, etcétera, entonces, bueno, pues decidimos formar euforia a las familias transaliadas, que es, en realidad, pues lo que hacemos es utilizar nuestros privilegios, en tanto que personas cis, por un lado, para acompañar a las familias en todos sus procesos, etcétera, y luego, pues para acompañar a personas adultas trans y para, sobre todo, para hacer incidencia política, ¿no?, porque entendemos que nuestro espacio y como que tenemos muchas más posibilidades y que, además, es nuestra obligación, en tanto que personas cis, poner el cuerpo y poner, bueno, y rebatir el sistema, ¿no?, este sistema de depresión tan duro que sufren las personas trans, bueno, pues que teníamos una obligación de utilizar esas posibilidades. Hace un tiempo, ¿no?, como que se nos acusa a los colectivos que intentamos ampliar la educación o los contenidos de manera que se salga de lo cis heterosexual y cis heterocentrado dentro de los centros educativos, ¿no?, y se nos venía acusando de la ideología del género, ¿no?, cuando, en realidad, no hay mayor ideología de género que desde que naces te asigne la etiqueta de que eres cis, te asigne la etiqueta de que eres hetero y, además, bueno, pues que todo nuestro sistema gira en torno a eso, o sea, desde los contenidos, desde cómo están planteados los problemas de matemáticas a cómo se explica la reproducción, entonces, bueno, pues nuestro papel como aliadas, principalmente acompañando a nuestras familias, pero luego también en nuestro trabajo, pues, de pedagogía, etcétera, es intentar que esos espacios, el espacio educativo, bueno, tanto de educación formal como de educación no formal, contemplen todas las posibilidades para que realmente sean espacios donde, bueno, pues que no sea doctrina en un, en una idea, además, concebida, binarista, que es, que es un, es un, o sea, es un, está creado, o sea, no es algo que sea natural y como nos han intentado vender durante muchísimo tiempo y, bueno, pues intentar que en realidad esos espacios contemplen todas las realidades de todas las personas que están dentro, pues, tanto de alumnado como profesorado, personal no docente, etcétera. Bueno, nosotros el procedimiento, o sea, el proceso en el que como familias nos damos cuenta de la importancia de lo que he comentado antes, ¿no?, de la familia en la reproducción de roles en la educación, en dirigir a esa persona, pues en realidad para muchas de nosotras ha sido un proceso de, en cuanto te das cuenta de que tienen, de que en tu casa hay una persona trans, de que tienes un hijo trans, y de cómo se va, pues, o sea, de cómo funciona el sistema y de cómo hay multitud de situaciones en las que se dirige a la persona, etcétera, bueno, pues al final como que llegas a una conclusión de que el espacio principal donde se debe dar esa libertad es la familia, ¿no?, ¿cómo se, cómo se cría libre de géneros? Nosotras tenemos una frase que es el género son los padres, ¿no?, que es un poco el rollo de, es que en realidad lo difícil es una vez que entiendes de qué va todo esto y cómo funciona el sistema, o lo que choca es seguir generando esos estereotipos o seguir incluso hablando en masculino o femenino desde que una persona nace o, por supuesto, el tema de los roles es indudable, ¿no?, o sea, una vez que entiendes que la identidad no tiene que ver con la corporalidad y que la expresión de género y todo esto, pues, como que te sales del sistema, no puedes seguir perpetuándolo, ¿no?, y en realidad, pues, de lo que trata la crianza sin género es de criar a esa persona y acompañar a esa persona, que es lo que veía ser una crianza, que es a esa persona y respetando los gustos de esa persona y acompañando sus ritmos y resolviendo sus dudas y dándole toda la información adaptada a su edad para que vaya eligiendo en su vida todo lo que se pueda elegir, ¿no?, pues, de la manera más libre posible. La mayoría de personas que, bueno, no la mayoría, pero muchas personas a las que se acercan, que eso sí que ha habido como un salto, ¿no?, al principio las personas, había mayor número de personas que se acercaban como queriendo, necesitando confirmar que tienen una persona trans, porque las familias cuando deciden acompañar o cuando se dan cuenta de lo que está pasando reciben un montón de presión social. Las familias, muchísimas, pero bueno, las madres, sobre todo, en los casos en los que hay madre, muchísimo más, ¿no?, porque se nos cuestiona por qué no hemos sabido poner los límites, por qué hemos fomentado ciertas actitudes, como si esto de la identidad fuera algo que te impusieran desde fuera, ¿no? Entonces, hay una frase que es como, bueno, si no soy capaz de hacer que se laven los dientes, ¿tú crees que yo le voy a generar una nueva identidad que no tiene? O sea, además no tengo tiempo, ¿no? Hay muchísima presión sobre las mujeres y sobre las familias, entonces, las familias que no están politizadas, y que no están, pues que no tienen, o sea, esta información no existe, o sea, tú vas a tu pediatra, no saben de qué estás hablando, te pueden derivar a salud mental, entonces, bueno, pues siempre hay consejos desde el exterior, en plan, es muy pronto, te estás precipitando, eso es la adolescencia, eso es que se ha juntado con no sé quién, entonces, bueno, pues lo primero que hacemos a las familias es acogerlas, explicarles, por supuesto, que nosotras no nos dedicamos a confirmar ni desmentir la identidad de sus criaturas, porque no podemos, o sea, nadie puede determinar la identidad de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Que no somos sexadoras de nadie, y lo que recomendamos a las familias que vienen así, como con esas dudas y esperando que les confirmemos, es siempre, bueno, pues, a tu criatura la conoces desde hace X años, confía en lo que te está diciendo, no confíes en mí que me acabas de conocer, ¿no? Entonces, al principio había muchas familias así, como que venían con interés de necesito que me digáis y siga viéndolas, pero cada vez son menos, y bueno, pues también el trabajo no es igual, trabajar ahora con familias que hace siete años, aunque siete años parece un periodo muy corto de tiempo, hace siete años de esto no se hablaba, las siete familias que nos juntamos al principio nos costó meses encontrarnos, entonces, ahora es fácil, ahora pones menores trans, o sin que lo pongas, te sale ya en el telediario, pero hace siete años no era así. Entonces, pues cada vez vienen más personas que conocen nuestro trabajo y que quieren acompañar de una forma respetuosa, etcétera. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, lo primero que hacemos es, siempre trabajamos con las familias, no trabajamos con sus hijes, salvo situaciones o actividades y tal, pero lo que hacemos es un acompañamiento entre iguales. Entonces, primero que entiendan, primero el acogimiento de, no te preocupes, aquí puedes hablar de lo que necesites, puedes llorar, puedes renegar, puedes consultar dudas, etcétera. Y también este es el espacio donde coger energías y donde coger herramientas para acompañar a tu criatura, porque el sistema está como está, ¿vale? Que no es que sea un drama ser trans, pero el sistema es súper cisexista y hay mucha gente con muchísima ignorancia y tenemos un sistema binarista muy arraigado, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es eso, fortalecer a las familias de alguna forma y luego dotarlas de herramientas y acompañarlas en los procesos. Bueno, pues a nivel educativo, por ejemplo, tenemos creado un protocolo de acompañamiento para que se respete la identidad en los colegios. A nivel sanitario, pues les ponemos en contacto con profesionales del sistema de salud pública siempre que lo necesiten, que no todas las personas trans necesitan hacer tratamientos, etcétera. A nivel social, yo que sé, pues dudas, por ejemplo, qué hago con el grupo de scout o hago deporte, puedo hacer, cómo hago, pues todas estas cuestiones que son más técnicas. Bueno, una de las cuestiones que decidimos hacer cuando nos constituimos como euforia fue recoger en nuestros estatutos que éramos transfeministas. ¿Por qué? Pues porque las personas estamos atravesadas por multitud de situaciones, de opresiones, de violencia y, por un lado, pues ahí era necesario posicionarnos ahí, además yo creo que somos una de las primeras asociaciones de familias que se constituyen como transfeministas abiertamente, aunque luego en la práctica lo sean y haya muchas más, por supuesto. Nosotras consideramos, por un lado, que era imprescindible nombrarlo, imprescindible, además, que luego en la práctica de nuestros espacios internos se llevara a la realidad. Es decir, o sea, euforia no podía ser un espacio en el que, vale, te respeto porque eres trans, pero luego no tengo en cuenta tu procedencia o hago comentarios machistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues decidimos, aunque si entendemos que eso nos posiciona como en una minoría incluida dentro de las familias de personas trans, somos una minoría, ¿no? Porque, claro, es que las personas transfeministas somos una minoría dentro de la sociedad, pero necesitamos que eso quede registrado y que se llevara a la práctica en todas nuestras actividades. O sea, no entendemos un acompañamiento de las identidades de nuestros hijos, sino va acompañado, pues eso, sino va rodeado de todo ese marco que nos da el transfeminismo, ¿no? Y de tener en cuenta todas las otras circunstancias y todas estas otras cuestiones y la lucha enfocada desde un punto muy concreto, ¿no? O sea, esto no va de que te das cuenta de que tienes una hija y vale estupendo y al día siguiente la lleno de lazos y la hago que se comporte como una señorita. O sea, porque entonces no estamos haciendo nada. O sea, esto no va de tener una criatura trans y empujarla o dirigirla, ¿no? Hacia un único itinerario que pasa por un bloque de hormonas, una hormonación y unas cirugías. Esto no va de esto, porque entonces no estamos haciendo nada. Entonces necesitábamos que eso quedara claramente reflejado, ¿no? Esta ley es una herramienta. Tampoco se puede pensar en la ley como que va a ser la solución mágica que va a convertir nuestra sociedad en otra. Pero sí que es una herramienta para que personas que no existen, como por ejemplo ahora las personas no binarias, o sea, estamos hablando de un montón de personas dentro del Estado español, que no tienen posibilidad de ver reflejada su realidad en el DNI. Cuando el DNI sirve para que identifiquemos nuestras realidades y para que nos controlen. No sirve para otra cosa. O sea, entonces ahora mismo tenemos un montón de personas con identidades reales y con identidades ficticias en sus DNIs. Que eso sí que es un, yo creo que es un verdadero problema legal, o debería serlo. Entonces, bueno, pues lo que va a aportar esta ley es una herramienta para seguir modificando y para seguir avanzando socialmente. Hablamos de que los derechos de las personas trans en España están, los derechos fundamentales, están siendo vulnerados continuamente. Que las personas trans no existen, no existen dentro del sistema educativo, en el sistema sanitario son dirigidas, por supuesto son patologizadas, algo tan sencillo como sacársela a bonotransporte es un horror. O sea, digamos, las personas trans sufren un montón de injerencias en su vida que las personas cis no sufrimos. Entonces, bueno, pues esta ley es una herramienta que no es que sea, es que es imprescindible. O sea, es que 2021 además de todas las directrices europeas, etcétera, nos están marcando por dónde tenemos que ir. O sea, y ya vamos tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que es una herramienta. Bueno, nosotras esperamos que a futuro, más allá del ruido este que se ha generado en redes y que intenta darle mayor importancia a un debate que en realidad en la práctica no existe, ¿no? O sea, en las vidas cotidianas no existen, las familias se vuelven, las personas trans están en todas partes, como las personas cis estamos en todas partes. Entonces, al final es un poco lo que hay, es una lucha de poder. Las personas cis, algunas personas cis, igual que los hombres cis, blancos, heteros, clase media, el modelo este, pues no quieren perder privilegios, ¿no? Con respecto a las mujeres cis, pues algunas personas cis tampoco quieren perder sus privilegios. Entonces, entendemos que la inercia y empujada por la fuerza del activismo y de la mayoría inmensa de la ciudadanía, que es respetar, como puede ser de otra forma, a las personas trans y apoyarlas, pues eso llevará a que al final tengamos una situación, una, pues, cuanto menos, menos cisexista, ¿no? Que ya sería un gran avance, ¿no? Yo voy a hablar ya de utopías en las que ni siquiera haga falta que nos asignen una identidad, ¿no? Porque eso ya forma parte de otra película. Pero eso es cuanto, por lo menos menos cisexista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!